Bueno, vimos en el episodio pasado cuatro equipos y en este episodio tuvimos tres. Cada uno de ellos se estuvo enfrentando en el primer desafío de la noche que era crear un plato árabe. Para este desafío, los dos equipos ganadores fueron de los Capitanes Rodrigo y Gómez. Vimos también que quien ganó la segunda inmunidad de la semana fue Marlene Favela. Esto sorprendió a muchos de sus compañeros porque pensaron que Graciela ganaría gracias a los elogios que le dieron los jueces. Para el capítulo de mañana, el reto será armar un restaurante desde cero en una isla caribeña a la cual viajarán los participantes y tendrán que atender clientes reales. Ahí se hará el reto entre peleas, también habrá accidentes porque se ve que a la chiqui se le cae un cóctel. ¿Cómo crees que les va a ir en este capítulo de inmunidad a todos? Déjenme saber en los comentarios.